Hola, soy Guaira y les quiero invitar el lunes 29 de junio a las 21 horas por las redes de la agencia Córdoba Cultura a ver el primer capítulo de esta serie web de danza. El capítulo fue firmado el día del cumpleaños número 5 de Espacio Ramona para celebrar y homenajear esta sala que abre sus puertas en el barrio Güemes a la danza de Córdoba. Vamos a ver lo fundamental que es que la danza trabaje en sus espacios territoriales y forme lazos fuertes con la comunidad. Continuamos con nuestra serie y los próximos capítulos esperamos que puedan estar ahí para verlos. La iniciativa de trabajadores de la danza, gestores culturales y trabajadores audiovisuales hace que este trabajo sea posible. Bienvenidos a ver este capítulo de danza, de cuerpos, de transpiraciones y de amor y mucho compromiso. ¡Suscríbete al canal!